La Diputación Provincial de Málaga, dentro del Centro de Recreación y la Térmica, quiere difundir la cultura a todos los municipios de la provincia. En Estepona, concretamente, serán siete las actividades que se organizan dentro del primer semestre del año. Se trata de una serie de actividades que han tenido una gran acogida y un éxito extraordinario en lo que es la ciudad de Málaga y que ahora la Diputación se propone darla a conocer en otros núcleos, en otras ciudades importantes de la provincia. Y comienza, cosa que agradecemos por la ciudad de Estepona. La primera de estas actividades será una exposición gratuita en la Casa de la Juventud, en la que se mostrarán los 15 proyectos fotográficos seleccionados en las cinco ediciones del taller Málaga Territorio Visual, celebradas en Benadaliz, Estepona, Vélez Málaga, Coim, Antequera y Málaga Capital. Le seguirán talleres de marketing online, papiroflexia, huerto en casa y fotografía analógica, estos talleres enfocados a los adultos. También para los más pequeños tendrán su espacio, con talleres de cuentos en miniatura, aprender a hacer cine o talleres jugando en familia. La térmica es un referente internacional, se ha convertido en pocos años en cultura de vanguardia, cultura de verdad de siglo XXI. Un éxito tremendo en poco tiempo que hemos tenido en Málaga y que queremos hacer extensivo al resto de las comarcas. Y queremos en la Costa del Sol convertir a Estepona en el epicentro de la comarca de la Costa del Sol, epicentro cultural. Por lo que supone como ciudad y por lo que supone como referente. Los talleres tendrán un precio de 10 euros y las personas interesadas podrán realizar la inscripción a través de la web de la térmica www.latermicamálaga.com.